Saludos Patriotas. Les traigo noticias de los Estados Unidos que seguramente les estarán ocultando. Bienvenidos a uno de los temas más candentes de la actualidad. La inmigración y la fuerza laboral. Patriotas, este es un tema que ha generado controversia en todo el mundo y hoy nos enfocaremos en la propuesta de los senadores demócratas para permitir que los estados patrocinen a no ciudadanos para trabajos específicos. ¿Será esta una solución para cubrir vacantes en ciertas industrias o generará problemas en el mercado laboral y la economía en general? Sigue con nosotros y decide por ti mismo. Amigos, el tema de la inmigración y la fuerza laboral es complejo y hay diferentes perspectivas y opiniones sobre cómo abordarlo. En cuanto a la propuesta de los senadores demócratas, permitir que los estados patrocinen a no ciudadanos para trabajos específicos puede tener ventajas y desventajas. Por un lado, podría ayudar a cubrir vacantes en ciertas industrias donde hay una escasez de trabajadores. Si hay empleos disponibles y no hay suficientes ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes para llenarlos, permitir que los no ciudadanos con permiso de trabajo puedan postularse podría ser beneficioso para el mercado laboral y la economía en general. Por otro lado, algunos podrían argumentar que esta propuesta podría tener un impacto negativo en los ciudadanos y residentes permanentes que buscan empleo. Al permitir que los no ciudadanos compitan por los mismos trabajos, podrían desplazar a los trabajadores estadounidenses y reducir los salarios en ciertas industrias. De menos que ver amigos, que la decisión de permitir que los estados patrocinen a no ciudadanos para trabajos específicos es una cuestión política que depende de una variedad de factores. Es importante equilibrar las necesidades de la economía y el mercado laboral con los intereses de los trabajadores estadounidenses y residentes permanentes. Y es aquí donde aparece el grupo de senadores liderados por el senador Dick Durbin, que han enviado una carta a Biden, en la que se destaca la preocupación por la escasez de mano de obra en varios sectores de la economía estadounidense. Según los economistas, la emergencia sanitaria ha sido responsable de la pérdida de casi la mitad de la fuerza laboral en Estados Unidos durante los últimos dos años. La carta señala que los líderes estatales han pedido una reforma migratoria para satisfacer las necesidades de mano de obra en sus estados, y sin ella, muchas empresas han cerrado sus puertas. Además, otras han contratado trabajadores sin autorización, exponiéndolos a salarios artificialmente bajos y malas condiciones de trabajo. Patriotas, esta situación ha generado una creciente preocupación en la comunidad empresarial y económica de Estados Unidos. La escasez de mano de obra ha afectado a una amplia variedad de sectores, incluyendo la agricultura, la construcción, la hostelería y la atención médica. La carta enviada por los senadores destaca la necesidad de una reforma migratoria que permita a los trabajadores migrantes satisfacer las necesidades de mano de obra en Estados Unidos. Sin embargo, también se señala la necesidad de proteger a los trabajadores migrantes de salarios bajos y malas condiciones de trabajo, lo que es una preocupación importante en la actualidad. Recordemos amigos, la escasez de mano de obra en Estados Unidos ha generado una creciente preocupación entre los líderes empresariales y políticos del país. La emergencia sanitaria ha exacerbado esta crisis y se necesita una reforma migratoria para abordar la situación. Sin embargo, esta reforma debe ser equitativa y proteger a los trabajadores migrantes de la explotación y las malas condiciones de trabajo. Expertos en inmigración y senadores de Estados Unidos han declarado que muchos inmigrantes que han cruzado la frontera sur están preparados y dispuestos a ayudar a llenar las necesidades laborales del país, pero están enfrentando obstáculos legales y logísticos en el proceso. Los senadores señalaron que, a pesar de que muchos inmigrantes tienen la experiencia y habilidades necesarias, la complejidad del sistema de inmigración les impide encontrar trabajo. Según los expertos, las leyes de inmigración requieren que los solicitantes de asilo esperen seis meses antes de obtener un permiso de trabajo, y el proceso de solicitud puede demorar casi un año debido a los tiempos de procesamiento. Sin embargo, aquellos que han sido liberados bajo libertad condicional pueden solicitar una autorización de trabajo de inmediato. La acción del Congreso para proporcionar caminos a la ciudadanía se considera fundamental para abordar las necesidades laborales del país, pero se dice que está muy atrasada y es poco probable que se lleve a cabo a tiempo para ayudar a la fuerza laboral. Es importante destacar que muchos de estos inmigrantes tienen habilidades altamente valoradas en sectores como la agricultura, la construcción y la atención médica, y podrían contribuir significativamente a la economía del país si se les diera la oportunidad de trabajar. Además, la falta de mano de obra en estos sectores podría tener graves consecuencias económicas. Por lo tanto, se espera que los legisladores tomen medidas para simplificar y acelerar el proceso de inmigración, y brinden más oportunidades para que los inmigrantes calificados puedan contribuir a la fuerza laboral y la economía de Estados Unidos. Este grupo de senadores de Estados Unidos, mis patriotas, oigan esto. Ha pedido al secretario de Seguridad Nacional que otorgue libertad condicional caso por caso para satisfacer las necesidades humanitarias o cuando otorgar la libertad condicional causaría un beneficio público significativo. Para los Estados Unidos, esta petición se produce en el contexto de la inminente finalización del título 42, una medida que ha permitido a Estados Unidos, expulsar más fácilmente a los migrantes y negarles el asilo durante la emergencia sanitaria. Según los senadores, se espera que esta medida provoque un aumento de los migrantes que ingresan al país al mismo tiempo que los estados están en necesidad desesperada de trabajadores para garantizar el acceso a la atención médica y reducir los costos de los alimentos para los estadounidenses. En esta carta dirigida al secretario de Seguridad Nacional, el senador Durbin y otros 11 senadores argumentan que permitir que los estados participen en un programa de libertad condicional legal, ordenado y eficiente para satisfacer las necesidades de la fuerza laboral en industrias críticas brindaría un enorme beneficio público a todos los estadounidenses. La carta también señala que la libertad condicional caso por caso permitiría que los migrantes reunidos con sus familias y se integraran en sus comunidades. Los senadores que han firmado esta carta pertenecen a diferentes partidos políticos, incluyendo demócratas, republicanos e independientes. Este es un ejemplo de cómo la inmigración se ha convertido en un tema que trasciende las diferencias políticas en Estados Unidos. La solicitud de libertad condicional caso por caso es una propuesta concreta que podría ayudar a resolver la crisis humanitaria y laboral que enfrenta el país. Será interesante ver cómo el gobierno de Biden responde a esta petición y si se tomarán medidas para implementarla. Y tú dime, ¿qué opinas? Hasta la vista, patriotas. Mantengamos el sueño americano vivo y sigamos luchando por nuestros valores y libertades. Dios bendiga a Estados Unidos de América.